Aquí les presento el borbón rosado. Hace un mes que lo aboné con puro DAD. Ya este arbolito va para tres cruceros. Hay arbolitos de dos cruceros, hay unos de tres, otros que todavía no tienen crucerito. Hace un mes que lo aboné este borbón rosado y ya le apliqué la otra abonadita. Esta vez le apliqué la mitad de sulfato y la mitad de DAD. Y miren nomás cómo está de bonito. Es importante tenerlo en lo limpio, el café para que no se atrase. Cuando nosotros lo tenemos bien en lo limpio, entonces el café rinde más su crecimiento. Y también es importante tenerlo bien plateado. Así como este arbolito que les presento aquí es de yerbale por todo alrededor del arbolito para que el monte no vaya a coger ventaja. Bueno, la mayor parte de arbolitos apenas está empezando a echar lo que es los cruceritos. Este por ejemplo ya tiene otro crucerito. Aquí les voy a enseñar otro arbolito que ya tiene tres cruceros. Miren lo malo, lo hermoso que va este café borbón rosado. Aquí estamos casi a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar. O sea que ya es bien fresquito. Pero como en estos días le ha hecho un veranito bien bueno, entonces le ha aprovechado bastante a este café borbón rosado el clima. Estaba viendo que un que otro arbolito le ha dado lo que es la chamusquina. ¿Qué es esto? Lo que le muerde la hoja es como secar. Esto se llama chamusquina. Entonces toca fumigarlo con un remedio que se llama proteus. Que es buenísimo para controlar toda clase de plagas. También es importante aplicarle el máster. Que es un desarrollo también muy bueno para que el árbol se ponga bien frondoso. Es importante revolverle, irle cambiando las abonadas. Por ejemplo la primera abonada de este café fue con dad puro. En esta segunda que ya le hice esta semana que pasó. Le apliqué la mitad de dad y la mitad de sulfato de amonio. Bueno la distancia adecuada para sembrar este café de variedad borbón rosado y cualquier variedad. Es de dos metros de calle por unos 60, unos 70 de árbol a árbol. Queda de una buena distancia para que produzca bastante por mucho tiempo. También les quería decir que para que un árbol produzca bastante desde pequeñito. Es importante a los seis meses empezar a echarle abono producción, algo. Se le puede echar mitad y mitad. Para que los árboles se críen como más gruesito del tallo. Porque cuando le echamos mucho sulfato o mucho dad. Entonces se crían los árboles como más débiles. Entonces por eso es importante irle revolviendo un poquito de producción. Para que vaya engrosando el tallo. Y para que empiece a florear desde pequeñito el árbol. Más o menos lo que tenga unos 12. Unos 12 cruceros que ya tenga alguito de flor. Esto se le llama cruceros. A estas ramitas que hecha por los lados. Este ya tiene tres cruceritos. Es decir que seis. Ya tiene tres pares de cruceros. Seis ramitas. Aquí le está saliendo la otra. Les cuento que el café es uno de los cultivos más fáciles para cultivarlo. El café es muy fácil para cultivar. Lo único que se debe tener en cuenta es que debe tener bien deshiervado y bien abonado a tiempo. Así pequeñito se abona cada mes por seis meses. Cada mes le echo un poquito de abono. Después de los seis meses ya podemos abonar cada mes y medio. A medida que el café va creciendo así mismo se le va retirando un poquito la abonada. Es decir que le va echando. Le va aplicando el abono más lejito en el tiempo. Por ejemplo este le abona así como está cada mes. A lo que ya complete seis meses le puede aplicar cada mes y medio. Y a lo que ya complete el año ya se le puede aplicar esto cada dos meses. Y después de que ya empiece a producir. Le aplica cada tres meses la abonada. Cuatro abonaditas al año. Eso es como la norma para que un cafetal se pare bien bonito. El monitoreo es muy importante. Estalo revisando a ver que le hace falta. Por ejemplo este café yo quiero aplicarle un poquito de cal viva en la cepa. Para regular lo que es el hongo. Para que componga un poquito lo que es la tierra. La acidez de la tierra. Entonces lo que aplico es cal viva. Les enseñaré todos los procesos para que ustedes también le apliquen a sus cafeteras allá en sus fincas. Muchas gracias por ver este video. Les estaré subiendo nuevo contenido relacionado con el campo. Especialmente con el café. Y les enseñaré paso a paso como levantar un cafetal. Espero que tengan un feliz día y hasta pronto.